Estaron a tres jóvenes acusados de robo a mano armada y secuestro en Jallalía. Si se trata de dos hombres y una mujer, Daniel Benítez nos pone al tanto desde la policía de la ciudad de Jallalía. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Dos robos armados en menos de cuatro días son los cargos que enfrentan estos tres jóvenes que hoy duermen tras las rejas aquí en Jallalía. Antony Polanco, de 22 años, y Alexis Feria, de 21, están acusados de robo armado y secuestros. Hechos realizados ambos el pasado 28 de septiembre en el Jallalía Park Casino. Los sujetos estaban adentro del casino de la ciudad de Jallalía. Se encontraron con un hombre conocido y le pidieron el favor de llevarlo hasta la casa. Ellos ya una vez en camino para la casa, el primer sujeto, Polanco, se arma con un arma de fuego y a punta de pistola obliga que la víctima se devuelva al casino a robarse dinero que estaba dentro de la registradora. Ya una vez que tuvieron el dinero, lo obligaron que lo llevara a otro local, a donde Palenco se baja del carro con la tarjeta de débito y la clave y le saca dinero de su chequera. Y los dos primeros sospechosos no conformes con el primer robo cometieron un segundo. Para este nuevo asalto, Polanco y Feria contaron con la ayuda de Jordan Grip, de 20 años. Se parquearon al frente del Bank of America, localizado aquí en la ciudad de Jallalía. Y esperaron que la primera víctima se parara al frente del cajero, el ATM, para hacer un depósito. Se la arrimaron y a punta de pistola lo obligaron a sacar el dinero de su chequera. Ya una vez que tuvieron el dinero, ellos huyeron de la cena. Y a esta hora la policía de Jallalía ya ha identificado a las dos víctimas. El primero es Pierro Salvatore Jordan Casas y el segundo William Armas Fabián. Desde Jallalía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.